Música Cabio Sile, Chaco, Cabio Sile Cabio Sile, Cabio Sile Cabio Sile, Cabio Sile Si te vas llango Rezale a batalas Le dije yo El tiempo en que el día A de fuego de cantar Y llamar a changó Javier Sile, Javier Sile Javier Sile, Javier Sile Ure, 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 cuiroco, hiro coroqueque Ure, 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 cuiroco, hiro coroqueque A las bajiles colías guay, aguay piquiqui, con lujoso no la quereza Bucan camabo, aera, bucan camabo, bucan los camabo, aera, bucan pachango Bucan pacoso, bucan los pacoso, aera, bucan camabo, aera, bucan camabo Bucan camabo, aera, bucan pachango, aera, bucan camabo, aera, bucan camabo Aera, bucan camabo, aera, bucan camabo Para ti surge mi lira, Santa Bárbara bendita Para ti surge mi lira, y con emoción se inspira de tu imagen bonita Que viva chango, que viva chango, que viva chango, que viva chango, que viva chango señores Con voluntad infinita arranco del corazón la melodiosa expresión Pidiendo que desde el cielo nos envíes tu consuelo y tu santa bendita Que viva chango, que viva chango, que viva chango señores Virgen venerada y pura, Santa Bárbara bendita Virgen venerada y pura, Santa Bárbara bendita Nuestra oración favorita llevamos hasta tu altura Que viva chango, que viva chango, que viva chango señores Con alegría y ternura quiero llevar mi trovada Allá en tu mansión sagrada donde lo bueno ilumina Junto a tu copa divina y tu santísima espada Que viva chango, que viva chango, que viva chango señores Zones latinos en Santa Cruz de Tenerife No les hablamos de una actuación puntual Sino de un grupo de músicos procedentes de distintos puntos del mundo Que han decidido ponerle música a la vorágine del día a día Para el deleite de los viandantes en el centro de la ciudad Quieren transmitir su alegría y quienes lo oyen aseguran que lo consiguen Hecha de chango mantinga Si no, este es el segundo En nombre de mi nación Santa Bárbara te pido En nombre de mi nación Santa Bárbara te pido Que riegues con tu fluido Tu sagrada bendición Que viva chango Que viva chango Que viva chango Que viva chango señores Yo también de corazón Te daré mi murmurío Con orgullo y poderío Haré que tu nombre suba Y en nombre de mi nación Y en el nombre de mi cuba este saludo tendrían Que viva chango Que viva chango Que viva chango Que viva chango señores Zones latinos en Santa Cruz de Tenerife No les hablamos de una actuación puntual Sino de un grupo de músicos procedentes de distintos puntos del mundo Que han decidido ponerle música a la vorágine del día a día Para el deleite de los viandantes en el centro de la ciudad Quieren transmitir su alegría y quienes lo oyen aseguran que lo consiguen Sonidos del Caribe en pleno centro de Santa Cruz de Tenerife Así suena chango mantinga Un grupo de seis músicos que alegran cada día las calles de la ciudad Vienen de Cuba, de Chile, Venezuela, Ecuador, México y Argentina Un cóctel de países e instrumentos que no deja indiferente a los viandantes A todo mundo le gusta la música latina Eso sí me he dado cuenta que vienen de Finlandia Vienen de Alemania, de Francia, de Italia Y se paran y les encanta Y se ponen a bailar Y eso es buenísimo Turistas y locales, grandes y pequeños Escuchan sus acordes y les ayudan a llegar a fin de mes Pues hay que salir a buscar trabajo, ¿no? Y no lo hay Entonces, pues bueno Dios nos regaló un don Que es poder tocar Y a la gente le gusta que vengamos a alegrar las calles Vienen de tierras lejanas Donde las cosas tampoco son fáciles Con su música quieren transmitir optimismo Hay un tema que hace años lo cantó Celia Cruz La vida es un carnaval Pensamos que se nos viene el mundo encima Siempre hay esperanza, siempre hay que salir adelante Timbales, congas, trompeta Instrumentos llenos de calor caribeño Te levanteanían rayas del día Gracias por ver el video